RONANDO SÁNCHEZ Mi nombre es RONANDO SÁNCHEZ desde Ciudad de Río, trabajo acá en Nueva América Tengo que comer acá en el chanchito desde que se inauguró prácticamente y si, la comí es rica es bueno que hay variado, hay para... para el mejor estantillo y desde lo más rápido para el mundo tan rápido entonces sí, se lo recomiendo a mis amigos porque es económico y es muy delicioso, como siempre acá Cielos y Tierra, su nombre glorificar Ven y todos celebrar Ven y todos celebrar Las maravillas de sus prodigios pueblos todos aclamar Ven y todos celebrar Ven y todos celebrar Las maravillas de sus prodigios pueblos todos aclamar Porque grandes son sus obras Su poder...